Hola, ¿qué tal? Yo soy Johan y bienvenidos a un nuevo video a este canal. El día de hoy hablaremos sobre la United Premier Soccer League MX, también conocida como UPSLMX. Es una liga naciente perteneciente a la United Premier Soccer League de Estados Unidos, la cual se desempeña como la segunda división de dicho país y que ha decidido crear una liga en nuestro país. Esto es asociado con la Asociación Mexicana de Fútbol Amateur, la ANFA, y que además tiene reconocimiento mundial por la FIFA. Esta iniciativa atrajo a muchos inversionistas. Muestra de ello es que hasta el día de hoy, 8 de marzo que grabo este video, se han asegurado 36 equipos para participar en su primera temporada. Además, se creará una segunda división con derecho a censo, misma que ya tiene una franquicia confirmada. Aunque no se conoce muy bien el sistema de competencia, aquí te presento los 36 equipos confirmados hasta el día de hoy, mismos que están distribuidos en regiones geográficas, a las cuales se denominan zona noroeste, noreste, centro y sur, distribuidos en 18 estados de la República Mexicana. Comenzamos con la zona noreste, que esta comprende estados de Coahuila, Durango, Nayarit y Jalisco. En el sur encontramos al Durango FC, con sede en Durango, al Toros FC, de Guadalajara, Jalisco, Club Fénix, de Piedras Negras, Coahuila, Tastuanes, de Tonalá, Jalisco, Atlético Bahía, de Bahía Vallarta, Nayarit, el Carl, de Durango, Acatlán FC, de Durango, Felinos, del Salto de Jalisco y Promotora Deportiva Jalisco. Estos últimos dos estuvieron confirmados en los últimos tres días. En el sur encontramos al Deportivo Moloco, al Morsa FC, de Tuxtepec, Oaxaca, al Chacarita Mixteca, de Guajuatepec de León, Oaxaca, y Club Deportivo Marqués, de Encampeche. En la zona noroeste encontramos al Rosarito FC, de Rosarito, Baja California Norte, Pescadores de Rosarito, en Baja California Norte igual, Académicos de Hermosello Sonora, Mexicali FC, en Baja California, Tijuana FC, en Baja California, y Club Deportivo Fénix, en Baja California. La zona que tiene más equipos y que comprende más estados es la zona centro, que comprende los estados de Tamaulipas, Querétaro, Puebla, Guerrero, Veracruz, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Ciudad de México, y ya. Encontramos al Martínez de la Torre, de Veracruz, al Hidalgo FC, de Hidalgo, al Club Atlético Puebla, de Puebla, a Guerreros de Puebla, en Puebla, Furia Verde, de León, Guaranjuato, Bríges, Sport Club, de Teotihuacán, este mismo es una filial o dependiente del Club Ale Bríges, de Oaxaca, de la Liga de Expansión de MX, al Deportivo Camellia, de Puebla, a las Barracudas, mejor dicho, de Acapulco, al Inter de Amecameca, en el Estado de México, Club Deportivo Venados, de Misanla, Veracruz, FC Peña Miller, de Querétaro, Toro Cime, de Veracruz, Academia Deportiva Mexiquense, de Estado de México, Conejos, de Tuxpan, Veracruz, Club de Fútbol Matamoros, Panteras, Acapulco Soccer, en Guerrero, en Acapulco, el Club Deportivo LIG, de la Ciudad de México, y los Mineros, del Estado de México. Estos son todos los equipos, en total forman 36, y muchos de estos equipos ya están haciendo pretemporada y realizando visorías para el talento joven. Es una gran oportunidad para muchos jóvenes que la puedan aprovechar. Dicho lo anterior, esto es un repaso muy rápido y muy por encima de los equipos y de todo en general de la United Premier Soccer League MX. Entonces, cuando haya más noticias de cómo será el formato, si hay nuevos equipos, nuevas confirmaciones, de aquí se lo estaremos trayendo. Recuerden darle like, suscribirse, comenten, compartan, para saber sus opiniones, para saber si les gusta el contenido. Estaremos siguiendo a esta liga, el play de la letra. Y yo me despido, mi nombre es Johan y nos vemos en un siguiente video.